Luego de que familiares de Jim González y Cristian Meneses denunciaron la detención de estos por el ejército, ya que estos son considerados opositores, dicha institución castrense se pronunció y dijo que los detenidos son delincuentes. Realizó patrulla de exploración en dirección al tambor, detectando movimientos altamente sospechosos de individuos que estaban en esta área, pretendiendo cruzar por pasos no habilitados hacia territorio costarricense. Como pueden observar, esta es la Reserva Biófera Indio Maíz, ahí no hay absolutamente ninguna vivienda, ahí no hay persona, ahí no habita absolutamente nadie. De tal forma que al aproximarse de nuestras tropas hacia los individuos, se detectaron que estaban vestidos de uniforme pinto, andaban pasamontañas, fusiles ACA, pistolas y como pueden observar andaban también pertrechos, mochilas y uniformes militares. Según el ejército de Nicaragua, los detenidos fueron entregados a la Policía Nacional para las respectivas investigaciones, ya que a estos se les encontraron el arma y documentos de una persona que fue asesinada en Puerto Príncipe. La pistola marca Tauro, calibre .380, serie JX-7353, que pertenecía al señor Gregorio Francisco Quintero Valladares. Quiero señalar que nos llama mucho la atención, aquellas personas que hacen señalamientos sobre nuestra institución y específicamente sobre esta captura, tienen que tener mucho cuidado en el sentido de que resulta altamente sospechoso que estén intercediendo por estos delincuentes. Así como también rechazamos toda la campaña de desprestigio en contra de nuestra institución, tratando de desvirtuar nuestro quehacer institucional. El ejército no tiene competencia constitucionalmente, se establece. Si no han cambiado, porque cada rato cambian estos señores, la Constitución, el artículo 97 de la Constitución señala que es misión fundamental de la Policía Nacional prevenir el delito, perseguirlo y en este caso concreto capturar al presunto delincuente. Es misión fundamental de la Policía Nacional. El ejército no es policía. Noticias 12, Darlen Tellez.